Muy buenos días para todos mis hermanos, aleluya, gracias le damos al Dios Todopoderoso por un día más en su presencia, por permitirnos estar aquí para declarar una palabra de vida para tu casa, para tu ser, para tu familia, que te dé la fuerza que tú necesitas para seguir adelante quiero decirte mis amados, aleluya, que la gloria y la honra sea para el Señor, amén en todas las cosas que Él está haciendo a través de este medio, en tu casa, en tu familia ayer me llamaba una hermana, aleluya, de España y también me llamó una hermanita que vive en Costa Rica y decía, Pastor, los videos suyos han sido de mucha bendición para mi vida, para mi casa, para mi familia aquí las cosas están cambiando, nosotros estamos oyendo sus videos aquí desde Costa Rica y yo lo estoy compartiendo con otras personas y estoy invitando a otras personas a que se suscriban a su canal hermano y le doy gracias a Dios por eso, amén porque Dios está tocando vidas a través de este medio en todas partes del mundo bendito sea el Señor me llamo un hermano, me llamo un hermano de Curacao, de Cuba me están llamando gente de todas partes del mundo donde está llegando esta palabra y yo le doy toda la gloria y la honra al Señor porque Dios está obrando poderosamente en las familias de esta tierra amén le pido al Señor que me dé sabiduría y que me dé inteligencia para seguir haciéndolo y mejorándolo amén el canal que cada día podamos pues traer temas a su vida que lo edifiquen que lo fortalezcan otra cosa que también ayer me dijo la hermanita de Costa Rica es que ella conoce personas que padecen o que tienen los síntomas de los cuales el Señor habla a través de mi vida en alguno de estos videos que subo en YouTube entonces ella me dijo que como ella podía hacer para llevarle ese video a esa persona que sabe que los síntomas que se hablan ahí son los mismos que tiene ella entonces yo le digo a todos ustedes hermanos si usted sabe alguna persona que está padeciendo por esto pero la persona no es cristiana lo primero que usted debe hacer si la persona está dispuesta obvio es hacerle una oración de fe que acepta a Jesús como su único y eterno salvador en su alma amén después si puede oír el video amén oír el video y poner por obra los pasos que se dan ahí para que la persona reciba liberación amén lo otro que también puede hacer es llamarnos al teléfono que yo siempre doy el 300 el 300 364 45 502 y nosotros con gusto le guiamos amén y le hacemos seguimiento a esa persona hasta que el Señor la haga completamente libre le vamos a guiar en oración le vamos a guiar en consejería para que esa persona sea totalmente libre amén o sea sana por el poder de la palabra recuerde que nosotros no tenemos poder el poder es del Señor que simplemente el Señor nos usa como vasos como instrumentos como canales para tocar la vida de esas almas amén y que a través de este medio lo que estamos tratando con la ayuda del Señor es cumplir con la misión que Él nos ha encomendado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura antes no se podía hacer porque imagínese tenía uno que sacar la visa y viajar imagínese pero ahora gracias a Dios a través de la tecnología la tecnología no es mala sabiéndola usar yo le doy gracias a Dios porque a través de este medio también bendigo a mi pastor Pedro Carrillo todos los días porque Él es la persona que me dio para que yo este creara un canal en YouTube donde pudiera subir las enseñanzas que damos y vea aquí estoy hermano en obediencia al Señor y le doy gracias a Dios por sus vidas porque yo sé que ustedes están ahí pendientes de lunes a viernes a las 7 de la mañana y el sábado que hacemos el ayuno virtual de sanidad y liberación a las 9 de la mañana aleluya y sé que Dios ha derramado mucha pero mucha bendición a sus hogares y lo va a seguir haciendo y por eso les pido hermano en el amor del Señor que compartan estos videos que me ayude o me apoye suscribiéndose al canal de YouTube buscándonos como iglesia formando un millón de guerreros pastor Juan Sierra Tapuco amén aleluya bendito sea el nombre del Señor bien amados esta mañana vamos a seguir o vamos a continuar eh con otra enseñanza más amén que nos va a abrir el entendimiento la idea es que vuelvo y le digo que usted eh aprenda como destruir una brujería según el tipo que éstas tenga en su vida en su familiar en cualquier persona que usted identifique estos síntomas usted pueda ir con propiedad y desautorizar eso y destruir eso en el nombre de Jesús de Nazaret usted es un guerrero es una guerrera el Espíritu de Dios mora dentro de usted así que Jesús dijo que las obras que él hace o que él hizo nosotros las podemos hacer y aún mayores bendito sea el nombre del Señor aleluya dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan en el capítulo 10 en el versículo 10 el ladrón vino a hurtar a matar y a destruir pero Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos que en la abundancia eso dice la escritura Juan 10 el ladrón vino a hurtar a matar y a destruir pero Cristo vino para que tengamos que vida y para que la tengamos en abundancia bendito sea el Señor entonces el Señor ahora que tú eres cristiano ahora que yo soy cristiano tenemos vida y la tenemos en abundancia y el Señor quiere que esa vida abundante usted la disfrute y que también le dé la oportunidad a otro que tenga esa vida abundante que usted tiene ahora bendito sea el Señor porque el pecado nos mató pero la sangre de Cristo nos limpió del pecado y ahora ya no hay muerte en usted ahora lo que hay es vida abundante en el nombre poderoso de Jesús denle gracias al Señor por eso en esta preciosa mañana bueno hoy vamos a compartir una enseñanza más de la línea que venimos enseñando y hoy vamos a aprender cómo se destruye una brujería de muerte amén cómo se destruye una brujería de muerte los que les gusta escribir cómo se destruye una brujería de muerte bendito sea el Señor cuando yo estaba en la iglesia en mi iglesia ando el pastor Pedro Carrillo yo yo cargaba una libreta y todo lo que el pastor decía yo lo escribía porque siempre me ha gustado escribir y cuando yo llegaba a la casa yo buscaba en la Biblia todo lo que el pastor decía o dijo yo lo había anotado yo lo buscaba en la Biblia para ver si de pronto el pastor estaba diciendo algo que no era de Dios o que no estaba en la Biblia pero todo lo que el varón decía estaba en la Biblia y si está en la Biblia créalo si no está en la Biblia no lo crea amén y así usted va a crecer espiritualmente y se va a llenar de palabras porque usted va a estudiar las escrituras después va a meditar en ellas va a leer la Biblia amén bueno bueno mis amados hoy vamos a aprender cómo se destruyen brujerías de muerte bendito sea el Señor y por eso quiero que usted incline ahí su rostro y ore conmigo amén aleluya porque vamos a entrar en esa guerra espiritual pero vamos a entrar también en el conocimiento de algo profundo pero que usted aleluya lo va a usar como un arma espiritual para defenderse contra la fuerza de la tiniebla levante su manito derecha y diga Padre Celestial te doy gracias esta mañana por tu bondad por tu misericordia gracias por el gozo de tu salvación gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida gracias Señor aleluya por haberme escogido para ser parte de ese grupo selecto Señor aleluya de tus ungidos en esta tierra gracias Señor porque a través de mi vida Señor tú estás alcanzando mi familia tú vas a alcanzar mucha gente y le úsame como un instrumento de honra en tus manos heme aquí Señor en esta mañana dispuesto o dispuesta para servir bendito sea el nombre del Señor gracias Señor recibe la alabanza y recibe la exaltación en esta preciosa mañana diga invocamos la presencia de la persona más importante en este lugar que es el Espíritu Santo amén invocamos al Espíritu Santo y le rogamos al Espíritu de Dios que descienda sobre el lugar donde estamos y que cambie la atmósfera del lugar donde estamos que todo lo que se esté moviendo en los aires para impedir Señor para detener para ser obstáculo para que tu gloria no se derrame sobre nuestra vida para que tú no nos hables al corazón al Espíritu hoy Señor aleluya quede sin poder y quede sin autoridad diga Espíritu de Dios consume con tu fuego todo lo que se esté moviendo en los aires alrededor de mi vida de mi casa de mi familia aleluya de mi negocio de mi empresa diga consúmelo todo con tu fuego ahora Espíritu Santo ahora Espíritu de Dios quema con tu fuego todo lo que se mueva en los aires en el nombre de Jesús de Nazaret diga y ahora Padre Eterno te ruego Señor aleluya que la sangre preciosa del Cordero cubra mi vida cubra mi casa cubra mi familia cubra todo lo que tengo en esta preciosa hora la sangre de Cristo me cubre diga la sangre de Cristo cubre mi familia la sangre de Cristo cubre mi negocio mi empresa el lugar donde estoy Señor todo lo cubro con la sangre de Jesús mi casa el lugar donde vivo las puertas el techo las paredes todo lo cubro con la sangre preciosa de Jesús porque la sangre de Cristo nos protege aleluya cuando Moisés iban a morir los primogénitos el Señor mandó colocar la sangre de un cordero en el lintel de las casas y el cuando el destruidor pasó el ángel de la muerte pasó hermano aleluya dice que él veía la sangre y pasaba de largo por esa casa bendito sea Dios y la sangre de ese cordero que Moisés mató en Egipto aleluya es la sangre del cordero que murió en la cruz del Calvario ahora y que está esparcida o aplicada sobre tu vida sobre tu casa sobre todo lo que tienes por eso ninguna arma forjada prosperará contra ti porque la simiente de Dios está en ti y te guarda y el maligno no te puede tocar la escritura dice plaga no tocará tu morada porque porque sobre ti está la sangre del cordero así que declare hoy que esa preciosa sangre lo cubre a usted cubre su casa y su familia y pida en esta hora diga Padre Eterno mándame una legión de ángeles guerreros príncipes que aten Señor y lancen a los abismos todo espíritu inmundo aleluya todo espíritu inmundo que quiera levantarse Señor que quiera oponerse en esta mañana a todo lo que tú tienes determinado desde el cielo para mí en la tierra en el nombre de Jesús vamos declare diga ángeles del Señor busquen todo espíritu territorial todo demonio que fue asignado para traer turbación para traer muerte para traer destrucción a mi casa a mi familia búsquenlos ahora diga ángeles guerreros príncipes busquen esos espíritus y átenlos y lánchenlos a las profundidades del abismo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret diga ahora padre en el nombre de Jesús de Nazaret diga tomo posesión de este lugar tomo posesión de este lugar y declaro que aquí está el espíritu de Dios y donde está el espíritu santo diga hay libertad bendito sea el Señor diga lo creo y lo recibo en esta mañana gracias Señor amén Señor bien amado seguimos aleluya hoy vamos a estar hablando de cómo se destruyen las brujerías de muertos amén tú sabes que hay espíritus de muertos y espíritus de muertos amén el espíritu de muertos se usa en brujería para matar a una persona instantáneamente amén pero el espíritu de muerte es un espíritu que va consumiendo a las personas lentamente amén ahora hoy vamos a aprender eso bendito sea el nombre del Señor estos trabajos de brujería de muerte los hacen con un espíritu que se llama Gregorio Hernández Gregorio Hernández y quería hablarte un poquito de este espíritu inmundo amén y según la historia amén Gregorio Hernández fue un médico que nació en Isnota estado de Trujillo en Venezuela allá nació el 25 de octubre de 1864 y murió en Caracas el 29 de junio de 1919 se le conoció como el médico de los pobres amén el médico de los pobres y cuando él muere en 1919 amén la gente de Trujillo de allá de Venezuela de Trujillo dice comienza a venerarlo atribuyéndole milagros y desde allí los espíritus inmundos han tomado control del asunto y ahora se invoca por medio de los medios o de los brujos en más de 15 países escúcheme bien amén tremendo en más de 15 países ahora invocan a este espíritu inmundo amén el mundo del espiritismo escúcheme bien del espiritismo o en el mundo del espiritismo existen dos espíritus inmundos de José Gregorio Hernández el busto de color blanco que según la tradición es para sanar y el busto de color negro que lo utilizan para enfermar y para matar amén usted puede ver en algunas casas que tienen el busto de color blanco o tienen el cuadro de donde está vestido este médico de blanco o puede ver también en una casa donde está vestido de negro o tienen el busto amén de él el busto es medio cuerpo así de aquí de aquí para abajo para arriba de color negro amén y la gente piensa que el de color blanco es para sanar y el de color negro ese es el que se utiliza para matar amén bendito sea el nombre del señor para enfermar y para matar bendito sea Dios por lo general las personas por ignorancia los idolatran y no hacen diferencia de esto en ocasiones se ven las casas que ven los bustos negros que producen enfermedad muerte y plaga y destrucción creyendo que les traerá sanidad amén yo soy testigo de eso cuando pequeño yo padecí una enfermedad en mi cuerpo estuve casi 14 años desde que nací nací con eso y esa enfermedad yo me acuerdo que mi madre que en paz descanse por ignorancia ella me colocaba los cuadros de Gregorio Hernández el señor que está vestido de negro con el sombrerito y también el que está vestido de blanco y colocaba velas alrededor de mi cama yo tengo memoria de eso en la cabecera de mi cama estaban los cuadros con las veladoras encendidas con un vaso lleno de alcohol con algodón y flores porque según el doctor venía en la noche mientras yo dormía y me curaba y duré 14 años enfermo bendito sea el nombre del señor y usted sabe quien me sanó a mí me sanó Jesucristo de Nazaret no me sanó Gregorio Hernández ni el busto negro ni el busto blanco me sanó Jesucristo con la sangre preciosa de él me limpió del pecado y me hizo nueva criatura bendito sea el señor existe la creencia de la gente amén que este espíritu aleluya que es un espíritu de muerte de destrucción y de plaga le existe la creencia que él tiene poder para sanarles pero lo único que tiene poder para sanar tu vida se llama Jesucristo de Nazaret porque por su llaga nosotros fuimos curados bendito sea el señor amén bendito sea el señor ahora el trabajo los trabajos de muerte amén lo realizan con este espíritu y quiero que aprendamos hoy aleluya aleluya lo que la persona siento cuando está siendo influenciada con este espíritu cuando es un espíritu un trabajo de muerte que pusieron a esa persona la persona va a tener unos síntomas y usted puede identificarlos y identificando los síntomas usted va a saber qué tipo de brujería es bendito sea el señor generalmente los trabajos de muerte escúcheme bien se hacen en entierros en el cementerio o en cualquier otro lugar pero el lugar predilecto es el cementerio se hace con entierro no se hace con altares sino con entierro bendito sea el nombre del señor amén y cuáles son los elementos amén que colocan en un trabajo de entierro bendito sea el nombre del señor en un entierro generalmente aleluya en esos entierros va a haber tierra de cementerio va a haber huesos de muerto amén en ese en ese en ese entierro como lo hacen como hace el brujo o las personas que hacen esto colocan todos los elementos escúcheme bien todos los elementos los colocan dentro de una bóveda o los entierran en una tumba en el suelo y el brujo ora para que el espíritu del muerto se le pegue a la persona hasta dejarla lentamente sin vida tremendo ese el brujo ora para que un espíritu de un muerto como el el trabajo lo hacen en la tumba de un muerto el brujo ora para que el espíritu de ese muerto se le pegue a la persona en la espalda amén bendito sea el nombre del señor hasta dejarlo lentamente sin vida la persona que está siendo atacada con este espíritu inmundo de muerte va a comenzar a soñar con familiares fallecidos va a empezar a soñar con familiares fallecidos que le llaman que se ríen con ella y que le dicen vamos y le señalan el cementerio le dicen vamos y le señalan el cementerio la persona empieza a soñar con personas fallecidas que la llaman que la invitan a venir le señalan el cementerio amén bendito sea el nombre del señor siempre van a soñar con el cementerio porque ese lugar donde está el entierro amén sueñan con el cementerio porque ese lugar donde está el entierro hay gente que sueña con patios baldíos que sueña con el río con el mar porque ese lugar donde está el entierro pero como es un trabajo de muerte amén entonces la persona va a soñar con el cementerio porque ese lugar donde está el entierro bendito sea el nombre del señor toda persona que le hacen entierro va a soñar con el lugar donde lo enterraron amén sueña que se ve metida en un cajón de muerto y va a presentar un frío y un dolor muy fuerte y cansado en la espalda entre los homoplatos especialmente en la región de la nuca el cuello y los hombros la persona va a empezar a sentir un dolor muy fuerte y un escalofrío en la parte aquí del homoplato la espalda va a empezar a sentir esto en el nombre de Jesús de Nazaret va a empezar a sentir mi amado hermano como ese ese esa angustia ese dolor ese escalofrío bendito sea el nombre del señor los espíritus de muerte de muerto perdón de muerto los espíritus de muerto se pegan en esa parte del cuerpo y la persona va a experimentar un cansancio y un agotamiento sueño constante desaliento para hacer las cosas pesadez para orar y para leer la palabra escalofrío en las tardes un dolor de cabeza que no se le quita con nada y la persona empieza a perder el cabello el cabello se le cae amén y empieza a perder peso sin razón bendito sea el señor esos son los síntomas externos e internos de una persona que está siendo trabajada con un espíritu de muerte amén a los que les gusta notar bendito sea el señor pero como les decía ayer amén estas enseñanzas el señor ha puesto en mi corazón dártela no solamente para que te llenes de miedo ni nada de eso no Dios me guarda sino para que usted no solamente sepa cuáles son los síntomas de este tipo de trabajo y también sepa cómo destruirlo aquí la clave y lo básico de esto no es que usted tenga el conocimiento de cómo se hace el trabajo de lo que produce el trabajo sino cómo se destruye eso en el nombre poderoso de Jesús por eso trato de ir lento amén de enseñártelo así masticadito para que tú aprendas porque tú eres un guerrero y una guerrera y el señor te libertó a ti estás aquí porque Cristo te hizo libre ahora el señor quiere entrenarte y mandarte a libertar a otros para que des de gracia lo que de gracia tú has recibido me estás entendiendo entonces ya entendimos los síntomas que se presentan en una persona que está siendo influenciada con una brujería de muerte ahora vamos a aprender en el nombre poderoso de Jesús cómo se destruyen estos trabajos cómo usted que es un guerrero una guerrera una hija de Dios puede destruir en el nombre de Jesús de Nazaret un trabajo de brujería de muerte en una persona amén bendito sea el señor y para eso como siempre les digo debemos orar en el nombre poderoso de Jesús amén debemos orar en el nombre poderoso de Jesús debemos pedir la presencia de Dios cuando comenzamos a orar porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada y usted va a empezar a orar con autoridad porque usted tiene poder y tiene autoridad en el nombre poderoso de Jesús para deshacer toda obra del diablo me está entendiendo y usted va a empezar a orar en el nombre de Jesús de Nazaret con autoridad y va a ordenar amén que ese entierro amén bendito sea el nombre del señor que ese entierro aleluya se queme y se destruya lo primero que va a hacer es ordenar que el entierro que hicieron a nombre suyo o a nombre de la persona en causa se queme y se destruya en el nombre de Jesús de Nazaret que quede sin poder y sin autoridad la imagen o el cuadro de José Gregorio Hernández que estaba ahí en ese entierro que quede sin poder que quede sin autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret ordene aleluya que si hay velas encendidas alrededor de ese entierro bendito sea el nombre del señor se apague y queden sin poder y queden sin autoridad y que las velas se destruyan por el poder de la palabra en el nombre de Jesús bendito sea el nombre del señor aleluya ordene que las velas se apague si hay muñecos amén o fotos o prendas de vestir que tengan de la persona en ese entierro ordene que se quemen y que queden sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret ordene que se quemen todo muñeco toda fotografía toda prenda de vestir que está en ese entierro ordene que se quemen y que queden sin poder y que queden sin autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret vamos ordene que se quemen toda prenda de vestir toda fotografía todo papel con tu nombre que está ahí en ese entierro en el nombre de Jesús de Nazaret ordene que se queme toda fotografía que hay en ese entierro que se queme y que queden sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús vamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahora ordene amén y diga dejo sin poder dejo sin autoridad diga la tierra de cementerio y los huesos de muertos que están en el entierro toda tierra de cementerio y todo hueso de muertos que hay en ese entierro diga lo declaro sin poder lo declaro sin autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret lo declaro sin poder la tierra de cementerio de cementerio la dejo sin poder los huesos de muertos los dejo sin poder y ordeno aleluya que se quemen con el fuego del Espíritu Santo ordeno que se quemen con el fuego del Espíritu Santo ordeno que se queme la tierra de cementerio los huesos de muertos con el fuego del Espíritu Santo se quema eso y queda sin poder y queda sin autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret amén ahora diga ato en el nombre de Jesús de Nazaret al espíritu de Gregorio de José Gregorio Hernández amén ato al espíritu de José Gregorio Hernández en el nombre de Jesús de Nazaret y ordeno que salga de la persona o de tu cuerpo por respiración profunda vamos comience a orar profundo perdón a respirar profundo por la nariz y a botar el aire por tu boca vamos ahí respira profundo el espíritu de Gregorio Hernández de José Gregorio ese espíritu lo atamos lo quemamos con el fuego del espíritu santo y se va fuera de tu vida sale por respiración profunda vamos respira profundo por la nariz y bota el aire por tu boca y se desprende eso ahora no ore solamente respire y se va fuera en el nombre de Jesús se va fuera en el nombre de Cristo se destruye esa brujería ahora esa brujería de muerte se destruye en el nombre de Jesús se quema con el fuego del espíritu santo y atamos ese espíritu de José Gregorio y se desprende de tu cuerpo y se va fuera de tu cuerpo vamos respire profundo y sale eso en el nombre de Jesús se va fuera eso en el nombre de Cristo se desprende eso en el nombre de Cristo se destruye esa brujería en el nombre de Jesús vamos Gregorio Hernández sale ahora se desprende José Gregorio se va fuera en el nombre de Cristo ese espíritu inmundo de José Gregorio sale de tu cuerpo se va fuera en el nombre de Cristo se desprende se desprende respire profundo y sale ahora y se va fuera en el nombre de Jesús por el poder de la palabra aleluya ahora diga conmigo acto al espíritu de muerte acto al espíritu de muerte diga acto al espíritu de muerte del muerto perdón diga acto al espíritu del muerto amén que pegaron a mi espalda y ordeno que se desprenda y se vaya al abismo acto al espíritu del muerto que pegaron a mi espalda y ordeno que se desprenda y se vaya al abismo ordeno que salga de mi vida o de la persona en causa que salga por respiración profunda por eructo por tos por bostezo o por vómito vamos respira profundo el espíritu del muerto que pegaron a la espalda de esa persona o que pegaron a tu espalda amén lo ato diga lo ato y lo dejo sin poder y ordeno que se desprenda ordeno que se desprenda de mi espalda y sea lanzado a los abismos en el nombre de Jesús y ordeno que salga de mi cuerpo por respiración profunda por tos por bostezo por vómito se desprende ahora se desprende ahora se desprende ahora ese espíritu inmundo de muerto del muerto que pegaron ahí en tu espalda es atado y quemado y lanzado a los abismos y se desprende de tu cuerpo se desprende ahora se quema con el fuego del espíritu santo se quema se quema se quema se está quemando ahora y se desprende de tu cuerpo en el nombre de Jesús por el poder de la palabra se desprende ahora de tu espalda se desprende y es lanzado a las profundidades del abismo en el nombre de Jesús de Nazaret se desprende eso en el nombre de Cristo se desprende en el nombre de Jesús por el poder de la palabra suelta tu espalda suelta tu espalda se desprende y se va a las profundidades del abismo en el nombre poderoso de Jesús por el poder de la palabra ahora sale de ti ahí por respiración profunda vamos respire profundo sale por tos por eructo por bostezo se desprende se desprende se desprende respire profundo no ore solamente respire profundo y se desprende ahí ese espíritu inmundo del muerto que pegaron en la espalda tuya o de esa persona se va fuera en el nombre de Cristo se quema con el fuego del Espíritu Santo y se va a los abismos ahora y se desprende de tu cuerpo en el nombre de Jesús por el poder de la palabra bendito sea el nombre del Señor aleluya aleluya bendito sea el nombre del Señor despiértese en el mar amén vamos hágale guerra eso hágale guerra eso aleluya si usted siente los síntomas de los cuales le hablé anteriormente hermano levántese en guerra y reprenda eso en el nombre de Jesús porque Cristo no lo llamó para que usted aleluya para que ninguna brujería lo mate sino para que tenga vida y para que la tenga en abundancia así que levántese ese espíritu de muerto que pegaron ahí en la espalda se desprende se desprende de tu espalda se desprende en el nombre de Jesús y se va a los abismos en el nombre de Cristo y sale de tu cuerpo por respiración profunda por respiración profunda en el nombre de Jesús por el poder de la palabra respire profundo ahí va respire profundo respire profundo ahí salen en el nombre de Cristo salen ahí por tos por eructo por bostezo se van fuera en el nombre de Cristo se van fuera en el nombre de Jesús por el poder de la palabra hay todo espíritu de muerto se desprende y sale de tu cuerpo bendito sea el nombre del Señor aleluya ahora levante sus manos al cielo mi hermano levante sus manitos al cielo aleluya aleluya diga en el nombre de Jesús diga en el nombre de Jesús hoy Señor se restaura mi salud diga totalmente diga hoy se restaura mi salud totalmente vamos diga diga en el nombre de Jesucristo de Nazaret Señor hoy se restaura mi salud totalmente totalmente Señor se restaura mi salud también se restaura mi vitalidad mis fuerzas amén las había perdido mi vitalidad Señor se restaura completamente en el nombre en el nombre de Jesús toda mi salud se restaura y mi vitalidad mis fuerzas se restauran en el nombre de Jesús aleluya los músculos de la espalda que estaban siendo Señor afectados por ese espíritu inmundo que estaba pegado ahí también reciben restauración también reciben sanidad en el nombre de Jesús por el poder de la palabra reciben sanidad aleluya reciben restauración Señor toda mi vida emocional ahora mismo Señor recibe sanidad y recibe restauración diga toda mi vida espiritual toda mi vida espiritual se restaura en el nombre de Jesús de Nazaret todo lo que estaba siendo afectado por este trabajo Señor de brujería de muerte se restaura en mi vida en el nombre poderoso de Jesús Señor se restaura mi vitalidad mi fuerza se abre otra vez el apetito en mi ser en el nombre de Jesús todas mis fuerzas Señor toda mi locomoción aleluya se restaura en el nombre de Jesús mi sistema nervioso central aleluya se restaura en el nombre de Jesús mi sistema circulatorio se restaura en el nombre de Jesús mi sistema digestivo se restaura en el nombre de Jesús por el poder de la palabra regresa mi vitalidad mi vigor regresa en el nombre de Jesús aleluya el cabello Señor nuevamente me crece abundantemente en el nombre de Jesús y cada órgano de mi cuerpo recibe restauración le aplico la sangre de Jesús y todo mi ser restaurado ahora por el poder de tu palabra mi Señor Jesús aleluya y te doy gracias Padre eterno gracias por tu bondad gracias por tu sanidad gracias por tu liberación me declaro sana me declaro libre declaro a ese familiar mío sano declaro a esa persona quien yo amo señor sana la declaro libre en el nombre poderoso de Jesús declaro restauración total restauración completa en todas las áreas de mi vida o de la vida de esa persona en el nombre poderoso de Jesús porque nada hay imposible para ti Señor te doy gracias esta mañana dele gracias a Dios dele gloria honra al Señor y diga conmigo lo creo y lo recibo en esta mañana lo creo Señor y lo recibo en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo dele gracias a Dios por su bondad y por su misericordia amén si usted tiene testimonio de lo que el Señor está haciendo a través de estas enseñanzas en su vida aquí me escribe por el chat amén y me dice pastor yo fui libre yo fui sana amén eso es de mucha bendición mi amado hermano no solamente para mí sino para las personas que ven aleluya que oye estos videos que ven estos videos y oyen esto amén porque eso les va a ayudar a alimentar la fe de ellos también así que les invito para que sigamos compartiendo este video para que sigamos aleluya anexando o suscribiendo más personas a este canal de YouTube y con eso también me apoyan para que esta familia crezca cada día más y más hoy les dejo esta enseñanza amén ahí para que usted la guarde en su corazón y para que la ponga por obra si usted necesita oración usted me puede llamar al 303 64 45 0 recuerde aleluya que somos una familia y que el diablo no le gusta la unidad porque la unidad es una fortaleza que él no la puede penetrar él no puede derribar una fortaleza donde hay unidad él no puede hacer nada contra la unidad y si nos unimos en fe y creemos que Jesucristo está aquí con nosotros que su poder sanador está aquí con nosotros libertador está aquí con nosotros nada absolutamente nada puede hacer el enemigo contra eso nada va a impedir que esta iglesia siga creyendo creciendo y que Dios siga orando maravillas en tu vida y en tu casa hoy te bendigo mi amado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús amén bendito sea el Señor recuerde de lunes a viernes estamos a las 7 de la mañana en nuestro devocional diario hasta las 8 de la mañana hora de Colombia y los sábados como es decir mañana estamos a las 9 de la mañana en un ayuno virtual que hacemos todos los sábados aleluya con un tema también de guerra espiritual mañana creo que vamos a estar orando por todo tipo de maldición que hayan lanzado contra tu vida y vamos a estar declarando sin poder y sin autoridad esas maldiciones y establecer en el nombre de Jesús de Nazaret la bendición de Dios sobre tu vida sobre tu casa y sobre todo lo que tiene bendito sea el nombre del Señor así que hoy mis amados le damos gloria y le damos honra y alabanza mire me gozo mi hermana Belsi Noble dice pastor yo doy testimonio de mi sanidad el diagnóstico que estaba esperando salió negativo esto lo testifico para la gloria y la honra del Padre Celestial que hermoso hermanita Belsi amén me da un gusto y un gozo en el Señor saber de que Dios a través de este medio está haciendo maravilla que hermoso Dios me la bendiga y cuide su sanidad mi hermanita y métase lo más profundo que pueda con el Señor amén porque la Biblia dice que debajo de sus alas estamos seguros amén gloria a Dios así como nuestra hermanita Belsi yo sé que hay mucho que en esta semana y no esta semana sino desde que Dios abrió esta puerta para comunicarnos con ustedes está haciendo milagros del Señor así que de testimonio mi hermano Cristo le dijo al paralítico al endemoniado gadareno vaya a su casa y cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted ¿por qué? porque hay gente que necesita saber lo que Cristo ha hecho en su vida para que a ellos también se les aumente la fe y ellos van a decir hombre si lo hizo con ella yo voy a ir a esa iglesia voy a ir o voy a oír a ese pastor porque si lo hizo con ella creo que también lo puede hacer conmigo bendito sea el Señor así que mis amados los dejo esta mañana y les bendigo nos vemos mañana a las 9 con la ayuda del Señor hora de Colombia si Cristo no ha venido amén recuerde aleluya que si siente de parte de Dios apoyarnos con una ofrenda voluntaria para el proyecto protémico que tenemos puede hacerlo en los números de cuenta que aparecen en el canal de YouTube que Dios me los bendiga que Dios me los guarde y me los haga mil veces más de lo que ustedes piensan ser en Cristo Jesús bendiciones para todos aleluya ¡Gracias!